¿Qué tal amigos? En este video trataremos un tema muy importante a mi parecer. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tan bueno es vacunar cuando un pollito o un gallo está enfermo? Esta es una buena pregunta que casi siempre me hacen algunos amigos o colegas. Hay quien al ver un ave enferma entra en pánico y quieren vacunar a toda la gallera sin haber hecho un análisis o valoración de la ave afectada. No saben qué tipo de enfermedad tiene, si es que la tiene y les quieren meter de todo. También hay quien me manda una foto y me pregunta ¿Qué tiene mi gallo? Se ve triste. Amigos, por favor, hay que usar un poquito más el sentido común. Mi recomendación es siempre consultar a un médico veterinario que sepa de gallos. De lo contrario, si no se tiene experiencia y se hace un mal diagnóstico, puede ser fatal. Para comprender cómo funcionan las vacunas, es útil observar primero cómo el cuerpo combate las enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias y virus invaden el cuerpo, atacan y se multiplican. Esa invasión se llama infección y la infección es lo que provoca la enfermedad. El sistema inmunitario utiliza varias herramientas para combatir las infecciones. La sangre contiene glóbulos rojos para transportar el oxígeno a los tejidos y los órganos y glóbulos blancos o células inmunitarias para combatir infecciones. Esos glóbulos blancos consisten principalmente en linfocitos B, linfocitos T y macrófagos. Los macrófagos son glóbulos blancos que tragan y digiren gérmenes, además de células muertas o moribundas. Los macrófagos dejan parte de los gérmenes invasores llamados antígenos. El cuerpo identifica a los antígenos como peligrosos y estimula el ataque contra ellos. Los anticuerpos atacan los antígenos que dejan los macrófagos. Los anticuerpos son producidos por los glóbulos blancos que defienden el cuerpo, llamados linfocitos B. Los linfocitos T son otro tipo de glóbulos blancos de defensa. Atacan las células del cuerpo que ya fueron infectadas. La primera vez que el cuerpo encuentra un germen, puede tardar varios días en generar y usar todas las herramientas necesarias para combatir los gérmenes y superar la infección. Después de la infección, el sistema inmunitario recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger el cuerpo de las enfermedades. El cuerpo mantiene algunos linfocitos T, llamados células de memoria, que entran en acción rápidamente si el cuerpo vuelve a encontrar al mismo germen. Cuando se detectan antígenos conocidos, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos. Ahora sí, veamos cómo funcionan las vacunas. Las vacunas ayudan a desarrollar la inmunidad al imitar una infección. No obstante, ese tipo de infección no provoca enfermedad, pero sí hace que el sistema inmunitario produzca linfocitos T y anticuerpos. A veces, después de aplicar una vacuna, la imitación de la infección puede provocar síntomas menores como fiebre. Esos síntomas menores son normales y previsibles, mientras el cuerpo desarrolla la inmunidad. Una vez que la imitación de la infección desaparece, al cuerpo le queda un suministro de linfocitos T de memoria y también de linfocitos B, que recordarán cómo combatir esa enfermedad en el futuro. Sin embargo, el cuerpo suele tardar algunas semanas en producir linfocitos T y linfocitos B después de la vacunación. Por lo tanto, es posible que un ave que contrajo una enfermedad por infección justo antes o justo después de vacunarse, desarrolle síntomas y contraiga la enfermedad, porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo de brindar protección. Hace unos años, charlando con un biólogo, toqué precisamente este tema, el cual quiero compartir con ustedes, ya que me resulta muy importante por la salud y bienestar de nuestros animalitos. Él me dijo, vacunar es bueno cuando no tiene la enfermedad, ya que estimula la memoria del sistema inmunológico. Pero una vez que tienen la enfermedad y vacunas, esto puede ser peor, ya que las defensas están bajas porque el sistema inmune está combatiendo al virus, y al vacunar se podría decir que le das más fuerza al virus, ya que la mayoría de las vacunas, o más bien todas las vacunas de tipo viral, son virus, ya sean activos o inactivos. Además, contra los virus no hay un medicamento que los elimine, ni mucho menos los cure. Para eso, solo el sistema inmune tiene la cura. El sistema inmune o inmunológico tiene una memoria que se llama memoria antigénica o memoria de antígenos. Un antígeno es cualquier cuerpo extraño que el organismo reconoce como impropio y lo ataca. La finalidad de la vacunación constante es que el organismo reconozca a la primera a este cuerpo extraño y no permita que se replique. Es como si actualizara la base de datos del sistema inmune constantemente. Será menos probable que la enfermedad lo ataque. Pero por otra parte, si el ave llega a contraer una enfermedad viral, lo mejor es dar cuarentena y después vacunar. Esto en ciertos casos. Es probable que aunque se elimine el virus en unas aves, en otras se puede estar incubando la enfermedad, o ya les dio y no presentan síntomas. En ocasiones, aunque el ave muestre mejoría, no queda al 100%. Y no es tanto por las secuelas de la enfermedad, sino porque muchas veces no se aplica de manera correcta ni se le da el seguimiento adecuado al tratamiento. Y esas enfermedades, como un simple resfriado, se convierten en una enfermedad crónica. Por ejemplo, las bacterias producen plásmidos, que son secuencias de ADN que se replican y hay tratamientos o medicinas que no atacan a estos plásmidos. Y si una bacteria es resistente a un antibiótico, el plásmido se encarga de replicar esa información y va siendo resistente a su descendencia. Valga la expresión. Lo mejor y más recomendable es llevar un control adecuado del calendario de vacunas para prevenir cierto tipo de eventualidades. Y en caso de que sea necesario aplicar algún tipo de medicamento, recuerda llevar al pie de la letra el tratamiento completo y no suspenderlo aunque se vea mejoría. No olvides acudir con un médico veterinario para que te oriente mejor. Rápidamente te invito a que visites el nuevo canal Guajardo Vlogs, en el que estaremos subiendo un contenido un poquito más variado, pero de mucho interés para que te la pases bien. No olvides suscribirte. Te esperamos. Bueno amigos, quiero mandar saludos a